¡Hola amigos todos! Bienvenidos nuevamente un día más a mi canal. En esta ocasión volvemos. Tengo muchísima ilusión de visitar las tiendas de Nakano Broadway buscando figuras de Centoseya. Anteriormente traímos un video al canal sobre vintage, Centoseya Vintage y también una criata en mi blog. Pero vamos a ver si trajeron figuras nuevas, figuras de todo tipo de Centoseya. Así que dude, no se olviden de dejar un poderoso mega like, compartirlo con tus amigos que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y veinte, tengo muchísima ilusión de volver a esta parte porque este centro comercial tiene tiendas bastante buenas. Vamos a conseguir nuestras primeras figuras de Mi Clock X. El Shura de Capricornio por 120 y aquí el Sagittarius, el Sagittarius por 200. Atena cuando era pequeña con Saori. También tenemos una God Edition, también del Gran Doco. Aquí está más barata por 140. En el anterior video lo vimos como por 500, por 600. No sé por qué el precio tan caro. Y hay un Unicorn. Por 50. Un poco cara la verdad esta figura. Pero mira, el Gran Icky de Mi Clock X. Chulísima esta figura. Por 80 dólares. Mira aquí al Minus. Por fin conseguimos al Minus, pero esto es de Mi Clock X. El Minus de Griffon. Wow. De verdad que quiero esta figura. La quedó demasiada. Esta está por 170. Pero yo estoy buscando la versión de Mi Clock. La anterior. Y de esta tenemos aquí a la Sirena. Mira, la Sirena de Poseidón. La Sirena por 100 dólares. Miren otras versiones de Mi Clock X. Esta es bastante común. Como siempre digo, el Sorrento de Sirena. Lo tenemos en dos veces. Como que esta figura la regalan. Tenemos aquí la armadura de Odin con Ayoros. Que la habíamos visto también. Esta versión de la Aurora de El Camus por 160. El Aldebaran, miren. Figuraza el Aldebaran por 260. Un poquito más abajo. De verdad que, bueno. El primer enemigo de Sirena de Poseidón. El Caballo de Mar. Pero igual esta costosa. La hemos visto por 3.000. Aquí está por 5.500. Más o menos unos 45 dólares. Aquí también, mira. El Hades. Bastante chulo el Hades. Figuraza, eh. También por 170. ¡Vamos! Aquí también el Garuda de Mi Clock X por 210. Volvemos otra vez con el Sorrento de Sirena. Y el Aldebaran por allá arriba. Chulísimo. Un planta Aldebaran. Acá la armadura de Atenas. Chulísima la armadura. De verdad que esta armadura es hermosísima. Me gusta muchísimo el diseño que tiene. Demasiado buen Aldebaran. La gran Saori. Y esta está por 160. Hostia, amigos. Mira. Primera vez que veo aquí el faraón en bolsita. Wow. Super chulo el faraón en bolsita. Esta está por unos 90 dólares. Wow. Primera vez que lo veo. Siempre lo veo bajo de 300. Más o menos 300. 280. Y tenemos otras versiones también aquí. Del Centosella. Bueno, cabellos de oro. Esta es una versión que no se mueve. Esta es una figura inmovible. Pero es que los precios están bastante bonitos. Por 10 dólares. 15 dólares. Más que todos los cabelleros dorados. Estas figuras no se mueven normalmente. No se articulan. Solamente se ponen fijas. Pero igualito. Se puede coleccionar esto. Y la verdad que yo quedo bastante a gusto. Pero aquí tenemos la joyita. Los santos briales del coleccionismo de figuras Centosella. Y están bastante costosas. Pero es que de verdad que lo valen. Mira al yoga aquí. Por 400 dólares. Wow. Tenemos aquí. Mira. O el Ushio otra vez. Caballero de acero. Esta vale 300 dólares. Está más costosa aquí que en la otra tienda que fuimos. Allá los caballeros de oro como el Milo. El Ayoria. De verdad que estas figuras están súper chulas. Por lo menos aquí. Mira. Este es el Pegasus por 80 dólares. También tienes a Máscara de Muerte por 120. Wow. Otras figuras de Máscara de Muerte. Y aquí mira al Poseidón también. Tienes otro Camus por acá. Tienes un montón de figuras. Mira el Andrómeda por aquí. Wow. Tienes bastantes figuras aquí. Mira la Marin. La Marin Epicarda. Wow. Esta no tiene precio. Debe estar más o menos por unos 200 dólares. Bueno. Y tenemos más joyitas aquí. Mira. El Géminis también. El Siegfried de Asgard. Súper chulo. Mira el Scylla de Poseidón. La verdad que bueno. Este es el cabello marino también que lo vimos ahorita. La verdad el primer enemigo de Scylla. Y acá uno de mis preferidos que es el Hagen. También de Asgard. Creo que mis personajes preferidos casi todos son de Asgard. Mira hablando de los cabezones. Wow. Mira. Este es el Shun. Y allá tienes al Pegasus también de los cabezones. Estos son bastante raros de conseguir también. Estos cabezones. Y aquí tienes otro cabezón. También con armadura el Shun. Y es atado por 70 dólares. La verdad que los cabezones son bastante, bastante bonitos. Mira el Santo Grial que conseguimos aquí. Wow. Donde se hace el Torneo Galáctico. Esto es un Santo Grial la verdad del Vintage. Súper chulísimo esta pieza. Esto es una pieza de la corona. Donde se hace el Torneo Galáctico. Brutal. Y acá tenemos otro cabezón del Yoga. Con su árbol original. Sin abrir. Y esta está por 130 dólares. Pero conseguirlo con el árbol original. Wow. Nunca usado. Es una pasada. No tiene caja. Pero igualmente. Una pintaza este cabezón. Y aquí tenemos el Chirio. Unas figuritas en bolsa. Estáticas. Como la que vemos en la caja. Esta por 5 dólares. Wow. Está súper chulo el Chirio. También tienes aquí. Al Icky. También por 5 dólares. Mire otra versión también del Chirio. Aquí con casco completo. Y aquí la B2. Wow. Está súper chulo. Y tienes la B1 también. Del Shun. Y del Yoga. No está el Seiya. Pero esta está súper súper chula esta parte. Por 5 dólares. Wow. Amigos. El gran Big Boss. De Metal Gear. Excelente. Por 100 dólares. De verdad que. De mi personaje favorito del mundo de los videojuegos. El gran Big Boss. Y tenemos aquí también otro personaje. Hasbro. Wow. El Ninja. También de Metal Gear Solid. Por 100 dólares. Wow. Estoy alucinando. No había visto estos personajes sin caja. De verdad que Big Boss es un máquina. Wow. Estoy alucinando. De verdad que esta tienda es puras cosas en bolsita. Tú ves todo eso. Es puras cosas en bolsita. De aquí de este lado por lo menos. Mira. Todas las figuras que puedes imaginarte en bolsita. Vimos el Dragon Ball. Vimos Javier del Zodíaco también. Wow. Estoy alucinando con esta tienda. Primero es que entro para acá la verdad. Y me emociona muchísimo. Porque tienes todo lo que puedes conseguirte en bolsa. Claro. Son figuras pequeñas. Pero la verdad que están bastante, bastante chulas. Le conseguí aquí figuras de Dragon Ball. También. En bolsita. Mira el sal por allá atrás. Wow. Mira el Maestro Roshi. La verdad. Y todas estas son en bolsita. Y están bastante buenas. Mira el Nappa por allá. Por 8 dólares. 7 dólares. Estoy alucinando esta tienda. Hay demasiadas cosas aquí. Kimetsu no doyaiba. Y aquí todo este lado. Es puras figuras de Dragon Ball. Puras figuras de Dragon Ball. En bolsita pequeñita. Son como estilo gashaponés. Estos son como una especie de llaveros. Sí. Estos son como llaveritos. Pero tienen figuras pequeñas también. Bueno. Ni tan pequeñas. Porque mira por lo menos aquí. Este picor está bien. La verdad. Y mira este. Wow. Mira el cel perfecto también. Todo esto. De figuras de Dragon Ball. Claro. Hay mucho más que de Centosella. La verdad. Mira. El mejor personajazo. En cuanto a diseño. Este Vegeta con este traje. Súper chulo. Y también figuritas también de. De Slam Dunk. Grandísimo Slam Dunk. La verdad. Tiene más o menos figuritas. Son pequeñitas. Pero la verdad. Que tiene una colección de estas. Sería súper chulo. De varias personajas de Slam Dunk. Bueno. Tenemos aquí un Limnades. En casa. La verdad. Tengo muchísimas ganas de pillarme en algún momento. Como empecé con el Krishna. Me gustaría completar. Los de Poseidón. Poco a poco. Y esta sería la segunda opción. La segunda opción. Para pillarme en los juntos. Con el Isaac de Kraken. Que son mis tres. Generales preferidos de Poseidón. Y este está por 60 dólares. Y tenemos aquí con la armadura de Hades. Al gran. El acuario. Por 60 dólares también. Con la armadura de Anubis. Wow. Está bastante buena esta figura. Me gustaría más adelante también. Porque tener todos los espectros. Sería una pasada. Y Camus tiene que entrar en la ecuación. Lo que es. Los tres pues. Los tres grandes. Es el acuario. El Saga de Géminis. Y también el Shura de Capricornio. Y una también edición. Power of Gold. Del Seiya. Con la armadura dorada. La verdad que. Esta me estaba gustando bastante. Últimamente. Aunque aquí está más costosa. Que en la propia tienda de Tamashination. Aquí está por 85 dólares. Y creo que allá está más o menos por unos 70. Y tenemos una de estas. Que me habían dicho. Me habían comentado anteriormente. En un video. Que era una caca. Que de la verdad. La verdad. Está por 20 dólares. Está bien el precio. Pero sí. Obviamente. En comparación con el de Verde. La verdad. Este bueno. Se queda un poco atrás. Y aquí dos de Mi Clock X. Del Shun. También por 65. Más o menos. 65 dólares. La verdad que esta figura. Me gusta muchísimo. Tengo el de Mi Clock. Pero es que esta de. La cara. De Shun. La verdad. Es una pasada. Y aquí por lo menos. El Ayoros. La verdad. Que esto es una línea de figuras. Bastante chulas. Lo tienes a este. Y tienes aquí. Al Mude Aries. También. Y aquí. Que creo que este es el Canon. También. Y son bastante económicas. Por 10 dólares. Está bueno. La verdad. La verdad. Que me gustaría tenerla más adelante. Tener todos así. Sin armaduras. Y aparte. La opción de las armaduras. Y aquí tenemos también. Al Seiya. De Broken Damage. De Battle Damage. Con la armadura rota. También por 90 dólares. También es una figurota. Yo la estuve viendo también en otro lado. Que estaba en bolsita. Pero ya se la habían llevado. Estaba más o menos en bolsa. Por más o menos unos 50. 40 dólares. Y aquí. Bueno. Con caja. Casi nueva. Está por 85. Y también mira esta. De Miclock X. También. Del Camus. La verdad. Que esta línea. La última línea. De Miclock X. Los personajes. Siempre digo. Cada personaje. Es idéntico. Al de la saga. Y de verdad. Que son un poquito más altos. Que normalmente. Los Miclock normales. La versión X. Es una brutalidad. Y esta está por 170. Ahora me gusta muchísimo. El Camus. No son de mis preferidos. Pero es que. Creo que en el top 5. Metería yo a Camus. Junto a mis. Obviamente mis tres preferidos. Que son. Mis signos. El Shaka de Virgo. Y también Saga de Géminis. Entraría también. Obviamente el de Varane. Y este lo dejaría en quinto. El Gran Camus. Y amigos. Muchísimas gracias. Por ver el vídeo. Buscando figuras de Centosella. Aluciné con esas figuras. En bolsa. Del faraón. Nunca la había visto. Por menos de 300. Pero obviamente. Está sin caja. Y en bolsa. Y conseguirla por 100 dólares. La verdad. Que está bastante buena. Es un precio. Suculento. Con una figura. Así tan prestigiosa. Como el faraón. De la saga de Hades. Espero que les haya gustado el vídeo. De muchísimas figuras vintas. También conseguí dos cositas. Bastante interesantes. Aquí en Nakano. Me voy feliz. Y contento. No se olviden dejar un poderoso mega like. Compartirlo con tus amigos. Que me ayudan muchísimo. A seguir creciendo. Y nos vemos próximamente. Se nos vienen videazos al canal. Así que dos. Si no te suscribes. Suscríbete. Tú dale a la campanita. Para que siempre que tú te notifiquen. Cuando hacemos un vídeo. Se vienen cositas buenas al canal dos. Y muchísimas gracias a todos. Y nos vemos próximamente. Con más friki aventuras con el dude. Hasta luego.